¡Suscríbete al canal! ...más que 70 de nosotros. Hay que empezar a nombrar. Está bien, está bien. Mandala enfrente. Elena Wexler. Leonora es la que más se tienta. Es Mecha, ¿no? Mecha. Mecha, exacto. ¿Vos sos mucama? Sí, de las cuatro familias. ¿De las cuatro familias? Voy a aprender a limpiar por primera vez en mi vida en esta tira. Sebastián está haciendo algo muy importante para mí en la vida. ¿Pero cómo es que sos mucama de las cuatro familias? Dame lo que puedas. Vamos a las cuatro casas. ¿Vas un día en cada o el mismo día vas a barrio? Depende de la agenda. Yo manejo mi agenda. ¿Qué look? Te veo así mucho, ¿no? Estoy lookada, ¿eh? Estoy lookada. ¿Estás de personaje o estás de can de vetra? No, estoy de personaje. Una chica rebelde. Estoy muy maquillada. No es mi estilo. ¿Es una rocker? ¿Una rockstar? Paloma es una chica rebelde que discute mucho con sus padres. Que está contra el mundo. Está de novia con un chico. Y después entra otro chico que es Lucas. Que es Gastón Sofriti. Así que ahí arrancan los líos. ¿Estás divirtiendo en las grabaciones? Sí, está buenísimo. Está bien. Un lindo grupo, por suerte. ¿Cómo se viene Vecinos en Guerra? Súper contento. Se viene con todo, creo. No sé, con muchas cosas por descubrir. Con relaciones que estamos construyendo entre nuestra familia, que es Los Otelo. ¿Otelo? Los Otelo. Ah, Otelo. Por ahora como construyendo eso, la relación con mis hermanas, que es el personaje de Jorgelina y de Carola, con mi cuñado que es Carlos, deprimido, me acabo de separar y mis hermanas me están bancando, estoy un poco perdido y ellas me están tratando de cuidar y de ponerme a flote de vuelta y el tipo no, es muy negativo y está muy para atrás. Bueno, divertido entonces. ¿Está pasando bien? Muy divertido, estamos pasando muy bien. La verdad que grabando muy agradable, un grupo muy lindo. Es un elenco de lujo, así que bueno, poner ahí, poner el cuerpo es jugar, jugar. Hay buena historia y hay una cosa que siempre, a mí me gusta esto de que actores que les gusta pasarla bien y acá está sucediendo lo mismo que nos sucedió con graduados. Actores que tienen ganas de divertirse, de pasarla bien y si nosotros la pasamos bien. Se transmite al público. Pero es así. ¿Y acá cómo va a ser tu personaje? Acá cambia. ¿Cómo es acá? Porque yo soy la mano derecha del personaje de Luis Mbrocki, que es malo. ¿Es malo? Malo, pero no muy malo, no, malo es poco. Es un villano, villano. Pero villano malo, perverso, violento, resentido, no, no, muy malo. Y usa este cuerpito. Tuyo. Este, este, para descargar todo su resentimiento. Y yo como un samurái, me la banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!